Cristian Eriksen fue oficializado como nuevo jugador del Manchester United. El danés señaló que no se imaginó que esto podía llegar tras lo que ocurrió en la Eurocopa. Como se recuerda, Eriksen sufrió un paro cardíaco hace poco más de un año cuando disputaba un partido ante Finlandia en la competición europea. El ex Inter de Milan yacía en el suelo inconsciente, sus compañeros lo rodearon para evitar que se viera el estado del jugador y parecía el fin de una carrera meteórica. Estuve muerto por cinco minutos, llegó a decir el propio jugador. Tras el incidente y luego de finalizar su contrato con el club italiano, comenzó una maratón de pruebas médicas plagada de incertidumbre que tenía un objetivo claro, volver. De hecho lo consiguió, pero tendría que hacerlo con un desfibrilador no aceptado por la Federación Italiana de Fútbol. La alternativa iba a ser un campeonato que ya conocía, la Premier League. Siete meses después, el Brentford Football Club llamó a su puerta y le ofreció la posibilidad de volver a los terrenos de juego con un contrato de un año. El rendimiento de Eriksen no pasó inadvertido para nadie. El Brentford quiso extender su contrato de seis meses, pero se topó con que ya eran varios dos clubes que habían llamado a la puerta del jugador. Uno de ellos fue un Manchester United. El danés de 30 años fichó por los Red Devils hasta 2024 y dice adiós de forma definitiva al episodio más duro de su carrera. Está de vuelta en uno de los equipos más importantes del fútbol europeo. Es el sueño del club. El aim es definitivamente tener algo. Mi mejor consejo es que sea usted, sea usted, sea usted. El aim es que sea usted, sea usted, sea usted, sea usted, sea usted. El aim es que sea usted, sea usted, sea usted, sea usted, sea usted, sea ustedele Gracias por ver el video